Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes, hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este programa, Conociendo el Catecismo, porque si no vives lo que crees, terminarás creyendo lo que vives. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven, ilumina nuestro entendimiento. Enciende nuestro corazón con el amor a la pasanta palabra de Dios y a la Madre Iglesia. Enciende nuestro corazón con la necesidad de no solo conocer más, sino encarnar lo que vamos aprendiendo y que todo lo que digamos o hagamos y todo lo que pensemos sea para la gloria de tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, continuamos con el numeral 256. A los catecúmenos de Constantinopla, San Gregorio Naciaceno, llamado también el teólogo, confía este resumen de la fe trinitaria. Ante todo, guárdenme este buen depósito, por el cual vivo y combato, con el cual quiero morir, que me hace soportar todos los males y despreciar todos los placeres. Quiero decir la profesión de fe en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Os la confío hoy. Por ella os introduciré dentro de poco en el agua y os sacaré de ella. Os la doy como compañera y patrona de toda vuestra vida. Os doy una sola divinidad y poder, que existe una en los tres, y contiene los tres de una manera distinta. Divinidad sin distinción de sustancia o de naturaleza, sin grado superior que eleve o grado inferior que abaje. Es la infinita con naturalidad de tres infinitos. Cada uno, considerado en sí mismo, es Dios entero. Dios los tres considerados en conjunto. No he comenzado a pensar en la unidad cuando ya la Trinidad me bañade con su esplendor. No he comenzado a pensar en la Trinidad cuando ya la unidad me posee de nuevo. Entendemos por qué le decían el teólogo. Qué profundas escrituras tiene este San Gregorio Niacensano. ¿Cómo se dice? Niacenseno. Capítulo 4. Las obras divinas y las misiones trinitarias. Número 257. Dios quiere comunicar libremente la gloria de su vida bienaventurada. Tal es el designio benevolente, Efesios 1.9, que concibió antes de la creación del mundo en su hijo amado, predestinándonos a la adopción filial en él, Efesios 1.5. Es decir, a reproducir la imagen de su hijo, Romanos 8.29. Gracias al espíritu de adopción filial, Romanos 8.15, este designio es una gracia dada antes de todos los siglos. Segunda de Timoteo 1.9. Nacido inmediatamente del amor trinitario, se despliega en la obra de la creación, en toda la historia de la salvación después de la caída. En toda la historia de la salvación después de la caída, en las misiones del Hijo y del Espíritu, cuya prolongación es la misión de la iglesia. Número 258. Sin embargo, cada persona divina realiza la obra común según su propiedad. Así la iglesia confiesa, siguiendo el Nuevo Testamento, uno es Dios y Padre de quien proceden todas las cosas, un solo Señor Jesucristo por el cual son todas las cosas, y uno el Espíritu Santo en quien son todas las cosas. Son, sobre todo, las misiones divinas de la encarnación del Hijo y el don del Espíritu Santo, las que manifiestan las propiedades de las personas divinas. Número 259. Toda la economía divina obra a la vez común y personal. Da a conocer la propiedad de las personas divinas y su naturaleza única. Así toda la vida cristiana es comunión con cada una de las personas divinas, sin separarlas de ningún modo. El que da la gloria al Padre lo hace por el Hijo, en el Espíritu Santo. El que sigue a Cristo lo hace por el que el Padre lo atrae y el Espíritu lo mueve. O sea que nosotros, hermanos, tenemos que tener no solamente presentes y perfectamente unidos en nuestro corazón, en nuestra mente, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Me encanta cómo lo dice. O sea, todos los que seguimos a Cristo lo hacemos porque el Padre nos atrae hacia Él. Y el Espíritu Santo es el que nos mueve hacia Él. Por eso de ahí siempre decimos, se necesita un batismo en el Espíritu Santo para poder tomar la decisión permanente y verdadera de seguir a Cristo. Sin el bautismo del Espíritu Santo puede haber muchas ganas, puede haber mucho deseo, pero la voluntad es poca. Y por eso es que mucha gente a veces avanza poquito a poquito. Y aquí cabe lo que dice Santa Teresa de Ávila. El Espíritu Santo puede mover la manilla de nuestra vida en un instante, lo que nosotros no hemos podido avanzar en toda una vida. Yo por eso te invito, mi hermana, mi hermano, que vivas un retiro vida en el Espíritu Santo. Conoce la fusión del Espíritu Santo de la que te estoy hablando. Los que ya lo vivieron entienden perfectamente de lo que les estoy hablando. Yo les soy sinceros. Si yo no haya sido por un retiro vida en el Espíritu Santo, yo no me haya metido tan fuertemente a la iglesia. Pero a lo mejor en mis capacidades, claro. ¿Pero por qué? No es porque yo quise o porque yo tenía las fuerzas. No. Es porque tuve ese encuentro con Jesucristo como una persona verdadera y real y tuve esa fusión del Espíritu Santo que es el que me mueve por la atracción que ya me había dado el Padre. Esa es la manera que se vive esta experiencia trinitaria. Numeral 260. El fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Creo que esto les cuesta mucho trabajo entenderlo a los hermanos no católicos por la razón de que ellos no tienen una perfecta unidad. Ellos se han separado ya de en sí. Pero desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. Si alguno me ama, dice el Señor, guardará mi palabra. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Juan 14, 23. O sea que amar a Dios no es nomás decir yo te amo Señor, gloria al Señor, aleluya, gloria. No, 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 eso no es amar a Dios. Amar a Dios es guardar su palabra. ¿Y qué dijo Jesucristo? Sean perfectamente uno como el Padre y yo somos uno. ¿Qué creen? No se puede ser perfectamente uno estando en diferentes religiones. Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí misma para establecerme en Ti, inmóvil y apacible, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda atorbar mi paz y hacerme salir de Ti, mi inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de Tu misterio. Dios mío, pacifica mi alma, haz de ella Tu cielo, Tu morada amada y el lugar de Tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté ahí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en la adoración, entregada sin reservas a Tu acción creadora. La viata Isabel de la Trinidad, por eso le decían a la Trinidad. Qué profunda experiencia tenía ella con la Santísima Trinidad. Ahora vamos a leer el resumen numerales 261. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Solo Dios puede darnoslo a conocer revelándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo. De nadie más puede venir. Numeral 262. La encarnación del Hijo de Dios revela que Dios es el Padre eterno y que el Hijo es la misma naturaleza del Padre, es decir, que es en Él y con Él el mismo y único Dios. Numeral 263. Número 263. La misión del Espíritu Santo enviado por el Padre, el nombre del Hijo y por el Hijo de junto al Padre. Juan 1526. Revela que Él es con ellos el mismo Dios único. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Numeral 264. El Espíritu Santo procede principalmente del Padre y por concesión del Padre, sin intervalo de tiempo. El Espíritu Santo precede de los dos como de un principio común. Numeral 265. Por la gracia del bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28 y 19. Somos llamados a participar en la vida de los Bienaventurada Trinidad. Aquí abajo en la oscuridad de la fe y después en la muerte, en la luz eterna. Mis hermanos, esto me hace pensar los hermanos no católicos que no te bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solo en el nombre de Jesús. Déjame decirte, te engañaron y ese bautismo no sirve. Tiene que ser con la fórmula que Cristo enseñó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Numeral 267. Perdón, numeral 266. La fe católica es esta, que veneremos un Dios en la Trinidad y la Trinidad en la unidad, no confundiendo las personas ni separando las sustancias. Una es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo. Pero el Padre y el Hijo y del Espíritu Santo, una es la divinidad, igual la gloria, coeterna la majestad. Numeral 267. Las personas divinas inseparables en su ser son también inseparables en su obra. Pero con la única operación divina, cada uno manifiesta lo que le es propio a la Trinidad. Sobre todo en las misiones divinas de la encarnación del Hijo y del don del Espíritu Santo. Bueno, mis hermanos, aquí vamos a terminar por ahora. Terminamos ahora en Dios Padre. Mañana continuaremos con el Todopoderoso y así sucesivamente. Miren, nomás ya llevamos que cuatro días me parece y nomás ya hemos leído Creo en Dios Padre. Hasta ahí. Todavía nos falta el Todopoderoso y el Creador de la Tierra, todo lo visible y lo invisible y todo lo que tiene que ver con el credo. Así que tenemos para rato, todavía hay tiempo. Invita a aquellas personas que el Señor te ponga en tu corazón. Sigamos evangelizando. Hoy terminaré un poco temprano por esta razón. Pero primero Dios continuaremos mañana. Un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios continuaremos mañana. Diles Galilea. Dios los bendiga. Dios. Los. Bendiga. 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 Bendiga.